A poco más de 24 horas de estrenar el gobierno de Xiomara Castro, una masacre. Ocho personas murieron después de un enfrentamiento entre pandilleros. Un recordatorio de uno de los importantes retos que tiene la nueva líder del país, la seguridad. Y también comenzaron los reclamos de diversos sectores exigiendo soluciones, sobre todo en la economía, importante para frenar la migración. El tema migratorio es un tema muy importante, también el tema de posibles pistas de trabajo, ordenar la migración, acercar a los migrantes retornados, un tema que para los Estados Unidos y para la pura actualidad. Para ello la mandataria busca la ayuda internacional, la que discutió con la vicepresidenta de Estados Unidos y con el canciller mexicano Marcelo Ebrard. El de Sabatití, la simpatía, el respaldo, el apoyo de México para su gobierno. Pero también necesitará ayuda dentro de su propio.